Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo un nuevo video sobre un estreno mundial de un modelo muy querido y muy emblemático de la marca japonesa Subaru Se trata del All New WRX Un modelo que llega en su quinta generación estrenando novedades en su motor, en su diseño, en su equipamiento pero manteniendo ese espíritu que ya viene en realidad de varias generaciones atrás que no lo ha seguido poniendo en práctica pero este espíritu de rally y de ser un modelo bien entretenido Así que bueno, antes de comenzar me gustaría como siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Para eso activan las notificaciones con un botón que está aquí abajo que dice tienen una campanita y así si lo apretan y después de suscribirse les va a llegar un aviso cada vez que suban un video nuevo También que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y por supuesto visitar nuestro sitio web rutamotor.com Bueno, este nuevo Subaru WRX 2021 2021 en realidad es un modelo que había estado ahí conociéndose de a poco en unas imágenes teaser y que supuestamente se iba a estrenar en el Salón de Nueva York que finalmente no se pudo hacer obviamente debido a la pandemia pero que finalmente la marca liberó las imágenes, la información y es un modelo que va a comenzar vendiéndose solamente en Estados Unidos por el momento la verdad que siempre pasa que se estrene en algún mercado antes es un modelo que llega con un diseño completamente nuevo con una plataforma la nueva plataforma de Subaru y que obviamente como suele ocurrir en la marca no se trata de un modelo que cambia radicalmente en ningún aspecto pero que sí entrega mejoras importantes en el diseño en el interior, en los materiales y especialmente yo diría en el motor como pueden ver de partida el diseño exterior mantiene esta línea sedán que ya viene, que siempre ha tenido dentro de su gama que en algunos años, en algunas generaciones tuvo también una variante hatchback que personalmente creo que era muy atractiva que era como un hot hatch pero al estilo Subaru aunque la plataforma sedán es mucho más versátil y mucho más famosa y digamos popular en muchos mercados esta plataforma crece por supuesto si bien todavía no están anunciadas las dimensiones oficiales lo más probable es que tenga una buena distancia entre ejes como ya suele ocurrir en este modelo y podemos ver además también varias señas de diseño bien interesantes comenzando con el frontal nos encontramos con unas luces nuevas que tienen una forma un poco más afilada que antes que tienen por supuesto tecnología LED para las luces diurnas, para las luces bajas las luces altas tiene luces adaptativas dependiendo la versión y además tiene una parrilla hexagonal también bien interesante bien curiosa con detalles por supuesto con una máscara tipo panal de abeja con una barra central donde encontramos el logo de la marca y muchos detalles plásticos en la zona baja algunos plásticos brillantes otros plásticos un poco más opacos que de alguna manera también nos recuerdan a su hermano más SUV de la familia impresa que es el XB obviamente este es un vehículo deportivo que tiene una carrocería ensanchada pasos de ruedas bien anchitos en la parte delantera y trasera y bueno y además también en la imagen hemos visto algunos colores bien bonitos como un naranjo también que le da bastante personalidad atrás yo creo que es donde ha tenido más no sé si crítica o simplemente ha tenido más cuestionamientos ya que dicen que se parece mucho al Honda Civic yo en realidad lo que encuentro es que sí, los focos traseros tienen un parecido bastante alto bastante grande con los del Civic pero en realidad fuera de eso la zona trasera la caída que tiene es muy de Subaru tiene un portalón trasero o sea un maletero no tan largo un vidrio trasero con un ángulo bien inclinado pero hace que se vea bien bonito la zona baja sí tiene unos detalles como plásticos como un parachoque de color negro que no sé si me parece demasiado estilo crossover donde además vemos unas salidas de escape cuadruple pero de todas maneras es un auto que tiene una buena personalidad y que se ve bien bonito yo no sé si toda esta zona baja de plástico negro en persona quizás se ve más crossover de lo que uno se imagina pero al menos hay que darle la oportunidad de conocerlo en persona después en el interior lógicamente también ha tenido un cambio radical si bien como les digo la marca Subaru siempre va haciendo cambios que nunca son completamente 100% de lo que son a la generación anterior en este caso es un interior que se reconoce muy con muchos detalles de sus otros hermanos donde todavía tenemos un tablero de instrumentos mix entre análogo y con una pantalla digital central tenemos estos instrumentos velocímetro y tacómetro que tienen una como un recorrido que no va desde la parte baja sino que parte como un poco en la mitad y da la curva en el sentido de las agujas del reloj con una pantalla central que entrega mucha información creo que la estrella en este caso es la pantalla central con una disposición vertical que tiene este sistema multimedia Starlink de la marca con un tamaño bastante amplio de 11,6 pulgadas donde encontramos Android Auto Apple CarPlay obviamente mucha información del modelo y que ya hemos visto en otros productos como por ejemplo su hermano Le Borco también podemos ver las versiones más equipadas que encontramos unos nuevos asientos re caros de muy bonito diseño puede haber opción de tapiz tipo Alcantara en realidad es como una gamusa tiene también opciones de audio Harman Kardon con 11 parlantes y mayor potencia así que se trata de un interior bien bien atractivo bien bonito pero que no pierde la deportividad un detalle que me gustó también del interior es que tiene freno a mano clásico al piso y manual lo que por supuesto para los amantes del rally y de la conducción un poco deportiva les va a ser un punto muy muy bueno que se haya mantenido y que no haya pasado a estos frenos de mano eléctricos que si bien tienen algunas otras funciones pero no tienen esta parte entretenida de un WRX como siempre ha sido por otro lado también encontramos con mucha seguridad activa este modelo que integra la tecnología de Subaru iSight que además tiene mayor cantidad de funciones la verdad que es una de las primeras marcas que he tenido siempre este tipo de equipamiento con recurso adaptativo mantención de carril manejo de iría semi autónomo nivel 2 y que cada vez ha ido perfeccionándolo con más funciones con asistente cuando el auto del anteparte te avisa con stop and go así que hay que ver cuando llegue en persona como mejora también todo este funcionamiento a nivel de chasis este modelo ahora cambia también su motor recordemos que los últimos años el WRX tenía un motor 2.0 turbo y que ahora pasa a un motor 2.4 turbo siempre con la configuración boxer ustedes saben cilindros opuestos que mejoran la distribución de pesos tienen un centro de grado más bajo y que ahora con este 2.4 litro es un poco el mismo motor que uno encuentra en un E-Voltis por ejemplo con una potencia de 271 HP y 350 Nm que es un aumento prácticamente insignificante versus el motor anterior 2.0 en papel pero no nos cabe duda que este motor va a tener una mejor respuesta en el E-Voltis funciona muy bien y gracias a tener mayor cilindrada también probablemente ingenuye el turbo lag tiene una nueva válvula ¿cómo se llama la válvula? la válvula que libera los gases por lo tanto también ha aumentado su digamos su prestación en general se acopla a dos opciones de transmisión una caja manual de 6 velocidades o una automática CVT pero que la marca llama Subaru Performance que es una CVT un poco más reforzada que simula 8 cambios y que puede tener cambios más cortos en las primeras velocidades y también puede tener un manejo incluso simulando el punta tacón un detalle que obviamente con una caja CVT es muy difícil de hacer pero la marca dice que está muy reforzada versus la generación anterior también estrena por primera vez en el modelo y en la gama Subaru una suspensión adaptativa que puede variar su dureza y que en realidad puede variar algunos otros componentes como la respuesta del motor la respuesta de la dirección así que probablemente también la respuesta general de este auto sea mucho más versátil entre un modo confortable y un modo más deportivo para ciertos terrenos el chasis también aumenta su rigidez el chasis como les comenté con una nueva estructura de plataforma global de la marca así que sin duda quedó mejorado gran parte de su rigidez torsional la seguridad en caso de choque así que esperamos también una tremenda mejora que como les decía Subaru pareciera que a veces no cambia tanto los autos pero a nivel de chasis de motor de suspensión va haciendo mejoras muy importantes así que esperamos poder conocer este modelo lo antes posible como les dije se va a estrenar inicialmente en Estados Unidos pero lo más probable es que llegue durante el próximo año a nuestro país ya que siempre Chile ha tenido una excelente relación con la marca y muchas veces hemos visto modelos que estamos dentro de los primeros países del mundo y que también esto puede ayudar a la región a que llegue antes a otros mercados cercanos así que nada espero que les haya gustado este pequeño video sobre el nuevo Subaru WRX 2022 un modelo que ya tiene varias generaciones de historia de modelo deportivo pero a un precio no tan elevado y que también puede ser un muy buen modelo para el día a día así que espero que estén muy bien cuídense mucho si es que no se han suscrito a nuestro canal los invito a suscribirse los invito a compartir este contenido y nos vemos en un próximo video que estén muy bien chau chau